Mati. 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 Mira, te traje sándwich. Así, grandote como a vos te gusta. Mayonesa, un poquito de agua para que comas. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Tenés mucha tarea? Pero no tengo ganas de hacer nada. Te pongo acá, ¿sí? Mati. Mati, ¿qué te pasa? Te veo muy triste, ¿estás bien? No. ¿Qué te pasa? Decime, decime. Mira, yo creo que vos te tenés que descargar, tenés que sacar todo lo que tenés adentro, sin miedo, no te tenés que dejar nada, nada, ¿sí? Yo estoy acá para escucharte. Lo que pasa es que me pone triste ver a mi vieja así. Y además que mi viejo se fue de casa. Pero... ¿Pero qué? Decime, decime. Pero qué silencio. ¿No viste? No hay discusiones, no hay peleas. Por una parte, igual siento alivio. Mira, Mati, hay veces que los padres toman decisiones correctas de alejarse, de separarse un tiempo, por los hijos. ¿Entendés? A lo mejor ellos creen que esto es lo mejor para vos. Yo igual desde que me acuerdo mis viejos se llevan para el culo. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Mati. Yo creo que está muy bien como vos tomás y te das cuenta de que si ellos no se llevaban bien, que es bueno que se tomen un tiempo. A lo mejor no es para siempre, a lo mejor es un rato nomás, ¿entendés? Pero está bien que vos tengas esa postura de una persona madura, ¿entendés? Porque si te das cuenta es porque pasa eso. Sí, es que me da pena que hayan hecho de todo para mejorar. Viajes, terapia, vacaciones. Y nada les funcionó. Nada. Y sí, pero como te digo, a lo mejor no es para siempre. A lo mejor por un tiempo nomás están así. Yo creo que sí. No sabes lo decidido que se lo veía a mi viejo. Igual por una parte lo entiendo, ¿para qué seguir con algo que no te hace feliz? ¿O no? Ay, Mati, es que a veces... A veces duele buscar la felicidad. ¿Qué querés decir con eso? No, ay, no me hagas caso, me hago la puerta, yo a veces digo cualquier cosa. Yo lo que te digo, Mati, es una cosa, mirá, mírame. Yo estoy acá. Si vos querés hablar, si te querés descargar, yo estoy. Ok, gracias.